El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Giron Miguel Grau, 1231 Tarapoto. Adolescente fallece tras recibir disparos a la altura del cuello. Esto sucedió la noche de ayer al promediar las 11 y 30 en la Plaza de la Paz en la urbanización 9 de abril en Tarapoto, al costado de la comisaría de la familia. Personas que se encontraban por la zona ingresaron al local policial para refugiarse tras escuchar los disparos provocados por vándalos. Vecino de la urbanización 9 de abril en nuestra ciudad señala que ya no pueden vivir en paz. La plaza se ha convertido en tierra de nadie, donde no solo hay violencia, también drogas, gente de malvivir. Se reúne todas las noches. Los disparos y enfrentamientos son pan de cada día, señaló. Exalcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, Teddy del Águila Groner, dijo que existe un extremo desinterés de la alcaldesa de la comuna tarapotina para ejecutar obras en el estadio de nuestra ciudad. Es vergonzoso que la autoridad haya abandonado el primer coloso deportivo que recibe al fútbol profesional. El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Giron Miguel Grau, 1231 Tarapoto.